¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces, Gustavo? ¿Cómo andás? Bueno, preparándonos para ver una clase espectacular como siempre tuya. Ahora vamos a bailar un poquito, nos vamos a divertir con un poquito de zumba. Bueno, nuevamente en Pontevedra, es un lugar donde la gente se prende mucho, se suma y le pone una calidez especial a lo que hacen ustedes. Y la verdad que sí, le ponen mucha energía, no importa la hora, el lugar, siempre están. Son unas genias. Ahora ya está cayendo el sol, ya no está tan calentito como para practicar, pero el calor lo pone la gente y ustedes. Olvídate, sí. Vienen con toda la energía para bailar y para divertirse, porque esto es algo que lo puede hacer toda la familia. Así que vienen con la familia, pasan la tarde hermosa y bailan. Bueno, ahí es un mix distinto que se está presentando hoy, porque se suma salsa cubana, estás vos, estás Fireboxx, o sea, ahí muy variado es el menú que te presenta para que la gente, bueno, vaya sumando, vaya eligiendo y vaya practicando distintas disciplinas. Sí, esta vez con el municipio de Merlo, Subsecretaría de Deportes, se organizó una masterclass de fitness, de baile, de zumba, de firebox, de todo junto. Así que para que cada uno muestre un poquito de lo que hace, la gente pruebe y haga de todo. Bueno, tenemos salsa para los románticos y después de fire para los que por ahí no se pelearon bailando y se agarran a piña también. Para que descarguen ahí. Bueno, vos seguís trabajando en el cultural de libertad, espectacular, con 300, 400 personas todas las clases. La verdad que sí, ya hace tres años, en el Parque Cultural de Libertad, lunes, miércoles y viernes, 8 y media de la mañana, y después martes y jueves, 18 y 30, en el tejadito, que esto lo comenzamos el año pasado. Así que las clases son gratuitas, hay que anotarse en la Secretaría de Deportes de Merlo. Y bueno, le queremos agradecer a Carlos Farina, a Lucas Tejartela, a Karina Menéndez y a Gustavo Menéndez, que nos dan la posibilidad de que la gente venga a hacer actividades gratuitas. Bueno, Ro, te dejamos porque ya estás preparando la clase, en una horita más o menos te vamos a ver en el escenario. Y me comprometo para, bueno, lunes, miércoles y viernes, uno de esos tres días, me voy a levantar a las 6 de la mañana y me voy a acercar para ver una clase tuya. Te esperamos porque la verdad que sí, van mucha gente y van con buena energía. Es muy lindo ver a la gente a las 8 y media de la mañana con tanta buena onda. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, esperando disfrutar una clase espectacular como la de 100. Bueno, primero, qué lindo es verte de nuevo. Gracias. Sí, otra vez acá, o esta vez nos toca en Pontevedra, gracias a la municipalidad de Merlo. Y bueno, nada, estamos acá con toda la gente. Bueno, por empezar, digamos. Estamos en los preparativos previos. Se está armando el escenario, está llegando la gente. Y bueno, y está tu grupo ya. Está mi equipo acá, también parte de mi equipo, gente que está llegando también. Está Javi, Andrea, Brian, Rami. Bueno, y bueno, vamos a mostrar una vez más Firebox para la gente del oeste de Merlo. Bueno, una vez más, pero siempre cambia, siempre la gente te motiva distinto, lo que vos presentás es distinto. Y es un incentivo para que todos aquellos que, bueno, que te siguen, sigan siguiéndote, valga la redundancia. No, gracias a Dios, y nos sigue muchísima gente. La gente siempre está bien predispuesta. Bueno, Fire es una propuesta nueva, pero es, como siempre digo, estilo libre. Se puede adaptar al público que está en ese momento. Así que, bueno, por suerte siempre sale bien todo. Bueno, y distinto como siempre. O sea, un público distinto hace que las clases sean distintas. Y varían los escenarios. Entonces, ¿vos planificás distinto todo esto? Cuando vas, por ejemplo, a la clase del Tejadito, que era una clase espectacular, a una clase acá en un lugar más barrial, con una gente distinta, que por ahí no es afín a lo que vos hacés. Lo que tiene Fire de Bueno es que está el efecto sorpresa. Por más que vos planifiques, no sabés lo que va a pasar hasta que subas al escenario y veas la gente. Porque vos podés preparar una coreografía compleja, pero bueno, la gente no agarra los pasos. Y gracias a Dios, como está basado en la aeróbica, que nuestro hermoso Michi, vos lo conocés también, lo has visto en el Tejadito. Entonces vos, el profesor, tiene la posibilidad de crear en el momento y llevar a que toda la gente participe, que es la idea, ¿no? Porque si estamos nosotros solos arriba del escenario, no sirve nada. La idea es que la gente se integre y se divierta y la pase bien. Bueno, eso es algo que vos recién decís, que pocas personas saben, incluso yo, de que ustedes modifican las coreografías arriba del escenario. Es como un actor que sale a contar chistes y la gente no se le ríe y dice, uy, mirá el público que me tocó, me quiero matar, voy a cambiar para el otro lado. ¿Ustedes hacen lo mismo? Tal cual. Por lo menos nosotros lo que es Firebox, sí, porque como no está precoreografiado, cuando decimos que es precoreografiado es porque ya todo está armado, el CD, la música, todo. Si bien Fire tiene sus efectos marcados, el profesor cuando está ahí arriba del escenario, cuando está frente a la clase, lo va modificando si es necesario. Pero bueno, tiene la habilidad esa de crear. Nosotros, te repito, estar basado en la aeróbica, podemos agarrar y cambiar los pasos en el momento. Quizás trajimos algo fácil y vemos que la gente se engancha rápido, bueno, le subimos la complejidad. Tenemos esa posibilidad. Bueno, para finalizar, mucha gente te ve dándole clases al público en general, a los vecinos, a las chicas, a los chicos, pero también vos sos formadores de formadores. O sea, aquel que dice, che, es una buena salida laboral, a mí me gustaría ser instructor de Firebox, ¿cómo tiene que ser? Bueno, para ser instructor de Firebox no es necesario tener experiencia en el fitness. Nosotros cuando damos los cursos empezamos desde cero. De por sí ya, Firebox está basado, como dije, repito otra vez, en la aeróbica. La base principal de Firebox es el fraseo musical. Cuando vos venís al curso, se te enseña eso, manejar el tema de la cuadratura musical y después empezar a crear tus propias coreografías. Por supuesto, nos basamos en la técnica marcial y boxística, pero eso se va ganando con el tiempo porque como todo arte marcial o como todo deporte como es el boxeo, eso se gana con práctica. Pero principalmente a los profesores lo que les enseñamos es a contar la música y a crear sus propias clases. Repito, eso es lo que te da la posibilidad de donde vos vayas, no importa el público como sea, si tiene un nivel bajo, medio o alto, vos puedas dar tu clase con total libertad. Eso lo aprendés en los cursos, por supuesto. Sonia, te agradecemos. Sabemos que estás, bueno, ya reunido con los chicos para alargar la clase. Le agradecemos a los chicos también que se están muriendo de frío, pobres acá. Están pelando lomo, ¿viste? Pero en realidad no están trabados sacando físicos, sino que quedaron duros por el frío. Pero bueno, vamos a disfrutar nuevamente una clase como la que nos tenés acostumbrados. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a Martín, a la gente de la Muni por la oportunidad, por mostrar nuestro trabajo, gracias a vos por la buena onda. Y bueno, vamos a vivir, como siempre digo, un hermoso momento a puro fitness. Gracias. A vos, gracias. Gracias, chicos. ¿Qué tal, cómo están? Hola, muy bien. Bueno, entrando en calor ya. Ya entrando en calor, ya dentro de poco, después de Árabe, nos toca a nosotros, que es salsa, la parte que nos toca a nosotros. Vamos a hacer unos movimientos básicos y espero que, bueno, le guste a la gente. Yo sé, lo que es salsa cubana, que venimos a... De a poquito a poquito venimos dándole a este ritmo, que bueno, no es muy conocido, pero de a poquito, de a poquito. Bueno, y la gente cada vez se va sumando. Es un ritmo que está empezando, pero tiene muchos adeptos ya. Sí, y aparte este tipo de eventos genera que vengan los chicos, vengan la familia, vengan con los padres también, que ahora se van a sumar a bailar. Pero bueno, de a poquito, de a poquito. Bueno, una cara conocida, como ya charlamos varias veces, no es la primera vez. Yo soy instructora de Zumba, aparte de profe de salsa cubana. Y bueno, el anterior evento, habíamos venido también con salsa cubana y la gente se copó, así que bueno, nos invitaron de nuevo. Así que bueno, vamos a ver si se copan de nuevo. ¿Es distinto armar un evento así, donde hay distintos profes, distintos ritmos, distinta gente? Sí, no, porque la gente se copa con todas las cosas nuevas que hay. Y bueno, y está bueno también un poco de traer disciplinas nuevas o cosas diferentes. Y está bueno que lo hayan hecho acá en Pontevedra, que la verdad que hay mucha gente que está esperando a veces los eventos así, las Masters Fitness, porque hay de todo. Baile, lo que es Zumba y farebox, un montón de cosas. Bueno, yo le decía si era difícil complementar los distintos ritmos. La gente se engancha, la gente se prende. ¿Sentís el peso por ahí de que tenés ya actividades incorporadas en la gente, actividades ya que son muy vistas, como por ejemplo la Zumba y que atrae mucho al público que se suma? ¿Tener que remar la voz de abajo? No, no sé si es difícil, sí nos gusta, porque llegan con mucha energía. Entonces bueno, uno nos contagia a nosotros y nosotros tratamos del lado nuestro. Si bien la salsa es un ritmo un poquito más tranquilo, pero digamos, se enganchan y quedan con mucha buena onda y eso es lo que hace que también aprendan. De a poquito que vayan aprendiendo, pero sí, no nos gusta, no nos gusta. Presión no hay ahí. Bueno, estamos bien. Para finalizar, porque estamos nos corren de todos lados, hay chicas por todos lados, varones. ¿Cómo va a estar preparada la clase de hoy? ¿Tienen algo ya estructurado o lo van a ir manejando de acuerdo a cómo se prende la gente? Y ya tenemos algo planificado, obviamente, para la gente. O sea, para la clase de hoy, pero sí, eso se va viendo en el momento también. Como que se va desestructurando como para ver también hasta dónde se engancha la gente. Bueno chicos, muchísimas gracias. Los vamos a ver ahora arriba del escenario y bueno, los vamos a preparar para bailar acá atrás de cámara. Bueno, bailen un poquito de salsa cubana, que de a poquito somos más.